¡Uuuuuh! ¡Eeeeh! Es para ti mi amor Que bueno te detrás de chiquitita Te quiero, me canto, me gusta Te amo, te amo Si no me hiciste lo había pensado Estaba escrito y siempre te pedí En los días de la policía Y la violonía Casi te encontré Tiene más El cielo De la noche y el atardecer Véjate con tu cuerpo Y de todos los cristales Tu imagen se terminó Y de más de tú Nosotras tú Y tú detrás de todo Mi alma De como cuatro ejemplos Gracias que va creciendo Y de más de tú Nosotras tú Y de todos los cristales 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 En tus pies Y de más de tú Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Martínez.